¿Qué es el plan de la Cámara Comercial? Bueno, un local de la Cámara Comercial que siempre nos facilita estas instancias con distintos actores, con municipios, con organizaciones sociales, con la Cámara de Industrias, con la Junta Departamental, con el Ministerio de Desarrollo Social, en fin, múltiples actores para poner sobre la mesa la revisión que hemos hecho del plan que tenemos vigente en materia de limpieza y gestión de residuos de cara a una revisión que estamos procesando para tener, a partir de junio de este año, un nuevo plan que tenga una vigencia hasta mediados del año 2026. El objetivo es cerrar este periodo de gobierno, nos quedan unos cuantos meses, pero que quien venga en el próximo, sea quien sea, encuentre en todas las áreas de gestión planes estructurados, recursos asignados, líneas de trabajo definidas, que obviamente las va a poder cambiar y ajustar, como se entienda, en ese momento, pero que cuando llegue encuentre la casa muy ordenada. En este caso, todo lo vinculado a los servicios de limpieza, a las estrategias de recuperación y valorización de residuos, a las estrategias de participación ciudadana y educación ambiental como soporte de estos planes, todo lo vinculado al control y vigilancia ambiental, el aporte que hacemos del sector de residuos a la disminución de los gases de efecto invernadero, que son los que generan el calentamiento global, esto como parte de la estrategia de cambio climático, todo el impulso a los proyectos de economía circular, tanto en los hogares como a nivel privado, la importancia del polo de economía circular en Canleón, en fin, 8 líneas de trabajo, son 8 objetivos específicos y 40 acciones más un objetivo transversal que hace a la esencia de este gobierno que tiene que ver con la inclusión social, la participación ciudadana, la transparencia en el manejo de la información y también un enfoque de género y generaciones que entendemos que es fundamental que se refleje en todas las áreas del plan. Lo que tiene que ver con el encuentro de esta noche, cómo fue la dinámica, cómo se estructuró y buscando qué. Lo que hicimos fue, después de pensar bastante, presentar un resumen, el corazón del plan, que es el contexto en el que hemos venido trabajando, las cosas que hemos logrado hasta la fecha y a partir de eso presentar el objetivo general y estos objetivos específicos, acciones y metas que nos planteamos en esta nueva versión del plan, luego de este intercambio que se está realizando ahora en grupos, incorporaremos los aportes al plan y a partir del 1 de junio se va a publicar el nuevo documento en la página web para que la gente, todos los actores sociales, institucionales, organizaciones sociales, en fin, puedan bajarlo y realizar aportes durante 10 días que luego procesaremos y ya el 18 de junio tenemos previsto presentar el plan en una actividad abierta con invitados del exterior, en fin, una actividad importante, poniendo sobre la mesa esta nueva versión del plan de Canelones. ¿En este periodo cuánto pudo avanzar Canelones en materia medioambiental? Bueno, yo creo que el avance ha sido notorio, algunos datos que hemos presentado nos parecen muy importantes y analizamos lo que eran las metas que nos habíamos planteado hace algunos años atrás y los resultados de hoy. Fíjense que estamos llegando en junio de este año, o sea que en esta, en poca semana, al terminar el mes de junio, a aproximadamente 152.000 hogares con contenedores intradomiciliarios, de los cuales 85.000 ya a fines de junio van a tener el segundo contenedor, de los cuales unos 50.000 también tienen compostera, la compostera es opcional, pero 50.000 hogares compostando en casa. Queremos llegar a finalizar este plan, o sea, a mediados de junio del 2026, a que esto esté universalizado, o sea, que todo el mundo tenga acceso a estos equipamientos. Estábamos recién conversando con la gente de la Cámara de Industrias, la meta que puso el Gobierno Nacional fue de llegar a captar el 30% de los materiales reciclables a fines del 2023, Canelones cumplió. Nos plantea como meta el Gobierno Nacional llegar al 50% de captación a fines del 2025, nosotros entendemos que vamos a superar esa cifra. El plan de compostaje nos muestra que los resultados en materia de compostaje también son muy importantes, así que bueno, conformes con el avance, en el sentido de que estamos caminando, pero sin duda que nos falta mucho. Pensando en esos cinco años por delante, ¿cuáles son los principales desafíos? El desafío es consolidar esto y que la población, yo creo que está sucediendo, pero cada vez más se apropie. Esto no se decreta ni se decide desde una institución, por más que la decisión política sea avanzar, como en este caso de la Intendencia con los municipios. Esto se construye con todas y todos los vecinos e instituciones. Por lo tanto, yo creo que el principal desafío es sostener esto involucrando a la población. A esto hay que acompañarlo de las otras metas que nos planteamos, pero creo que ese es el principal desafío. ¿Acompaña cada vez más la ciudadanía a estas acciones? Yo recién comentaba a alguno de los asistentes de la reunión, si ustedes miran cómo ha crecido la captación de materiales para reciclaje y ven la curva de crecimiento y ven a su vez la curva de crecimiento de la cantidad de hogares con contenedores domiciliarios, es casi idéntica. ¿Qué significa esto? Que a medida que vamos entregando contenedores, la gente se suma a clasificar. Cada contenedor que entregamos en todos los barrios de Canelones, de alguna manera se traduce en un aumento de material que se capta o recupera para reciclaje. Canelones hoy está bastante despegado a nivel nacional y queremos lograr y superar las metas que se ha puesto este país en materia de captación de materiales para reciclaje.